y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo comenzamos amigas el día de hoy les traemos estas observaciones mamalonas ya saben de las que les encantan de las que les gustan y las que les traemos muy seguido amigos no olvides suscribirte darle like y sobre todo compartir para que lleguemos a más y más gente los dejo con las observaciones un costal de los de la basura ay estos güey no es basura son estos costales que siempre tiran de agua agua es perrito ¿qué pasó carnal? ¿qué onda bro? espérame déjame orillo discúlpame ¿cómo estás carnal? bien bro vamos a dar unos dulcecillos a los morros a ver qué pedo ¿tunas? ¿qué andas haciendo? igual voy a para mi chamba aquí arriba ah luego lo vamos a probar para recomendarlo ¿no? si si mi bro estás saliendo aquí en la cámara y acá también ¿quieres mandar un saludo bro? a tu carnal el moy va 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 un saludote carnal sale mi carnal ahí estamos cuídate tú también nos vemos carnal bueno oye un saludote para moy parte de mi carnal un saludote se me olvidó su nombre es que la verdad venía viendo la cámara que si venía grabando y se me fue el pedo te mando un abrazo carnal un abrazote también a ti te mandito en grasa carnal si guau si no Tornasol no es un vellam agrado pero 笑 sea cada quien pero SE SE VE Diferente Cuando los imbéciles se encuentran ¿Quién iba ganando? Pues el de acá, ¿no? ¡Qué pendejo, güey, ya! Es la mamada Es la mamada este güey ¿Tú ibas ganando, o no? ¿Tengo carro? No, échale, échale Tienes línea hasta el tope Hasta el tope Les ve acá también ¡Chambres! Si el otro iba Hasta adelante Se tuvo que echar hasta atrás ¿Ustedes quién creen Que tenía la razón? ¿El camión grande o el camión chico? Yo digo que el camioncito Era el que la llevaba de gane Porque ya llevaba más camino recorrido ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No vas a atropellar! ¡Ah! Un baño portátil, ¡qué bueno! Porque quiero miar ¡Es de chica! Oye, bracito, me duele mi estómago Tira paro, ¿no? Estaciónate 5 minutitos Deja, tira el waffle ¡Un clasico! ¿Vale? ¡Un Mustang, ¿no? ¿Por qué? ¡Vamos a los 3 minutos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que está pasando? la gente de la calle no se vienta acá la gambeta con sus padres pero voy a subir en un beijito mamá supremosofoquito guarden su distancia mi bebé y 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 sin más amigos les agradezco que hayan llegado hasta esta parte del vídeo no olvides suscribirte darle like comparte y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando estemos subiendo un nuevo vídeo nos vemos en otro vídeo más cuéntense mucho bye bye y